Tiene la palabra el asambleísta Carlos Samañego. Señora Presidenta, compañeros asambleístas, antes de realizar mi exposición dentro de los términos de lo que estamos sustanciando en esta mañana y tarde, permítanme, primeramente, hacer extensivo mi saludo y la participación a ustedes de saber que Santo Domingo de los Sáchilas, la provincia a la que me debo, está cumpliendo su segundo año de aniversario, precisamente el día de hoy, 6 de noviembre. Con orgullo rindo mi pleitesía y este justo homenaje a esta provincia 23, la provincia nueva de este Ecuador hermoso y lleno de cultura y formalizaciones de la educación y la participación ciudadana. Señora Presidenta, continuando con mi intervención, es necesario empezar mencionando que la ley que rige actualmente a los servidores del Estado, LOSCA, dentro de su competencia, regula única y exclusivamente al servicio civil y el Estado ecuatoriano cuenta con otras instituciones y organismos que conforman el sector público, tales como la CTG, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Corte Constitucional, Función Judicial, Función Legislativa, Magisterio Nacional, Servicio Exterior Fuera del País, personal sujeto a la Ley de Educación Superior, Ministerio Público, Contraloría General del Estado y otras. Es decir, es una ley excluyente que no toma en cuenta al resto de funcionarios y funcionarias que prestan sus servicios al Estado, creando de esta manera una inequidad remunerativa, lo cual se pretende cambiar con una ley que abarque a todas y todos los funcionarios del sector público. Es indispensable corregir el desorden remunerativo existente en la actualidad y los desfases en materia de recursos humanos por causas de las decepciones en el ámbito de la aplicación de la LOSCA, siendo necesaria una adecuada planificación y reestructuración orgánica y remunerativa de las instituciones como condición para el arranque de la carrera administrativa con el fin de atraer, motivar y retener a las personas con competencias más adecuadas de acuerdo a la función, es decir, se elevará el nivel de eficiencias de la y el servidor público, garantizando a las y los ciudadanos el acceso a los bienes y el servicio del Estado. De manera oportuna y sin enfrentarse a una serie de trámites engorrosos y en los que muchas veces debemos enfrentarnos el maltrato de ciertos funcionarios que no han contado con las correspondientes capacitaciones y evaluaciones del desempeño profesional. Podremos contar así con servidores públicos eficientes, competentes y en permanente formación y capacitación, lo que según el artículo 234 de la Constitución es la obligación del Estado garantizar dicho accionar. A través de la carrera administrativa, el Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, a una vida digna y decorosa, a una remuneración y retribución justa y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. Así lo establece el artículo 33 de la Constitución. Asimismo, la carrera avalada por el artículo 89 y 90 de la propuesta de ley establece requisitos para el desarrollo de la IAE, experiencia en función del tiempo en el puesto en el que se encuentra, cambio del rol que desempeña, cumplimiento del perfil y nivel académico que se requiere para el puesto y además se asegura una estabilidad laboral. He hecho que fundamenta el desarrollo económico de las familias en el Ecuador, principalmente porque adquieren la posibilidad de planificar a largo plazo sus recursos. En fin, este proyecto de ley, señora Presidenta y compañeros asambleístas, recoge una serie de inquietudes y observaciones que nos han hecho llegar los diferentes sectores de los servidores públicos del país. Y para no prolongarnos más en la exposición, quiero decirles que dentro de este proyecto de ley, también se ha pedido insertar o tener en cuenta la participación de los jóvenes dentro del sistema laboral. Hemos pedido y he sido fiel defensor de los derechos de los compañeros docentes, porque también me debo a la docencia, a la docencia de educación media y superior. Por eso he pedido que los compañeros docentes, ellos se rijan por su propia ley especial, esto es la ley de carrera docente y escalafón. Esto defenderemos, compañeros, y estaremos luchando porque este principio, que ha sido recogido por los compañeros docentes, tenga vigencia en este proyecto. Compañeros, en las disposiciones generales, quiero llegar allí para no prolongarme más, se establece, y quisiera recordarles a ustedes, se establece para las y los servidores públicos, como días de descanso obligatorio, exclusivamente los siguientes, el primero de enero, viernes santo, primero de mayo, 24 de mayo, 10 de agosto, 9 de octubre, 2 y 3 de noviembre, y 25 de diciembre. Hemos creído importante, compañeros, y tomando en cuenta el análisis y el pedido de un compañero asambleísta de la provincia de Los Áchilas, que hiciera en el plenario de la semana anterior, quiero informarles que en cuanto al 6 de noviembre, este día de conmemoración de la creación o fundación de la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas, ha sido insertado dentro de este proyecto de ley, y esto va a regir a partir del próximo año. No es que solamente la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas, por tener esto el carácter de ley, hemos ampliado y que sea esto considerado para todas las provincias en las que se inserte y se diga que los días de descanso obligatorio por las fechas de recordación cívica de independencia o creación para cada una de las provincias, está insertado dentro de este proyecto de ley. En las provincias de la región amazónica se considerará día feriado de descanso obligatorio el 2 de febrero, excepto los días feriados que se puntualizan en este artículo, las demás fechas de recordación cívica no eximen de trabajo obligatorio. Con esto, señora Presidenta y compañeros, debo decir que esta propuesta de una nueva ley que regule a todo el servicio público y los servidores públicos es necesario para poder obtener los cambios, tanto de fondo como de forma, en las instituciones y en los servidores públicos, organismos del Estado, que con esto vamos a lograr una mayor eficiencia al servicio y al trato y al respeto a los usuarios. Muchísimas gracias, señora Presidenta.